Mexicanos, el diputado Gerardo Fernández Noroña estalló en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que se lo venía yo diciendo a mexicanos que esto iba a pasar porque no se le estaba incluyendo al diputado Gerardo en los posibles candidatiables por el bloque de la transformación para la elección del 2024 y es justo lo que acaba de decir hace un día en el que menciona que se siente excluido que no siente que se le está dando el respeto que se merece porque él lo dijo abiertamente, quiere ser candidato también, quiere que se le incluya en las encuestas y esto no se ve reflejado, la actitud del presidente no ha sido la de mencionar a Gerardo lo ha segregado, siempre ha mencionado a los mismos pero nunca a Gerardo Fernández Noroña y ya no se aguantó más, tuvo que explotar y decir que realmente quiere que también a él se le incluya y que va a participar en el proceso yo quiero que me digan ustedes mexicanos qué es lo que opinan